Vamos a ver, ¿un kilómetro cuántos son? Y entonces ahora divido cada 180 entre 100. ¿Qué es la historia de estos son grados? ¿Un kilómetro cuántos metros son? Los dos. Los dos. Mil. ¿Vale? ¿Estos son grados? ¿Y tres kilómetros? ¿Cómo? No. No, no, no. ¿Esto es sin el kilómetro? ¿Esto es sin el kilómetro? No, no. A tú dices 3.000 y está mal. Tú tienes que usar factores de conversión. No, no, no. Un factor de conversión es una fracción donde lo que hay en el numerador vale lo mismo que lo que hay en el denominador. Vale lo mismo, pero están distintas unidades. Lo que pasa es que lo que me va a dar son minutos. ¿Lo veis? ¿Cuánto valen esas dos fracciones? Uno. Vamos a ver si lo veis. Venga. ¿Y lo que tiene un número? ¿Por qué? Porque esto va lo mismo que este y esto va lo mismo que este. ¿Y lo que pasa? Porque si yo multiplico un número por uno me da lo mismo, ¿no? ¿Qué no? Ahora, 180 entre 3.000. Pues todo. ¿7 lo pasa? 3 kilómetros a metro. 2 por 7, 14.000. Se dice, no, 3 por 1.000, 3.000. Mal. No. Hay que poner un factor de conversión aquí. ¿Cuál es? ¿Este o este? ¿La calculadora fue el metro? ¿Metro hay los dos? ¿Cuál? ¿Este o este? ¿A metro lo quiero pasar? ¿Pero qué? ¿Primero hay metro? ¿Qué cuerpo? ¿Este o este? ¿Sigue? ¿Esto se va a hacer viral? ¿Cómo lo sigas así? ¿Milo ya? ¿Pero qué miráis aquí? ¿Qué miráis aquí? ¿Qué me diga cuerpo? ¿Este o este? ¿Vas a salir tus fotos en las redes sociales? ¿Vas a salir tus diarios? O sea, se me hace más como eso que el Iberisco periodista. ¿Eh? O sea, que no, o sea, que tenés miedo. De verdad que sí, que no, que tenés miedo. ¿Qué miráis aquí, aquí? ¿Qué tienes que poner aquí un factor de conversión? ¿Qué pongo? ¿Este o este? ¿Qué, qué? ¿Te lo puedo decir más alto, pero no más claro? ¿Pero no hace falta que lo diga más alto para que te enteres? Más que nada porque nos estamos enterando todos más. De lo que te está en el que lo atiende, es de lo que se tiene que enterar ahí. Así es que afina los oídos y que no tenga todo sea. ¿Seguimos haciéndolo virales? Venga. Que no sabes qué. Que hay que poner aquí un factor de conversión. Te dices, ¿esto es un factor de conversión y esto otro? Hay que poner uno aquí. Claro. Que yo no... Ah, vale, metro, venga, ya está eso. Venga, ya está, metro. No, una rayita. Una rayita. Que te estoy preguntando de cuerpo, ¿este o este? 51, 25, este. Pératela. El primero. El primero. Y el resto, 6. Y una dividida de 100. ¿Se la abogá? Tú, lo de pensado, lo deamos conmigo. ¿Vale? No, el segundo. ¿Por qué? Porque aquí kilómetro con metro no se simplifica. ¿Cuál de vosotros son los? Hay que poner... 9 entre 4. Venga. Y de haciendo lo que yo hago. Hay que poner el que. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Pero simplifican los kilómetros con los kilómetros y quedan 3 por mil, 3 mil. ¿3 mil metros? 3 mil metros. Gracias. Lo de coja apunte no... Tú no eres fan, ¿no? Vaya a ser que aprenda algo luego en mi casa. Así coja apunte. Vaya a ser que apunte el primero que hay que aprender. Uy, uy, gracias. Oye. Vaya a ver, coja apunte, no. ¿Vos atrevéis a poquito o poco hacerlo vosotros? Atrevo. Vaya a ser que... Venga, cuando veis todo, venga. A ver, venga. ¿Por qué en esa página hay...? Porque en la fiete. Claro, oye. No sé por ahí que hemos terminado. Bueno. no sé por ahí abrir. Casi. ¿Qué pasa, señor? Yo te he acercado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién te lo entiendes? ¿Qué es José Antonio? ¡Qué divertido! ¡Qué clase! Bueno, pues... Ya está la foto copiada ahora en marcha. Es que copiar lo que pone en una pizarra, no sirve de nada. Una cámara de foto... Ya, ya. No entendía el concepto de eso. Una cámara de fotos te hace fotos. Pero no prende nada. O sea, tú le das una foto a algo y dices, ya la prendí. ¿Una foto copiadora prende algo o no? Borra, borra ya. Luego, si yo te digo, tengo... 2500 metros. ¿Cómo lo pasa a kilómetros? Que los otros lados, los otros arriba. ¿Me da esa hacha? ¿Eso es bueno o mal? No. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Metro alto? Pero que me diga cuál de los dos. Ya estamos. Otra vez. ¿Quién termina más? No. ¿Quién termina? ¿Quién termina? ¿Quién más? Entonces se simplifica. Los metros con los metros. Y me quedan 2,5 kilómetros. Está aquí bien, ¿no? 109 en 34. 109 en 34. Abre. Antes con 1, ahora con 2. Vamos a ver Una hora, ¿cuántos segundos son? ¿Cómo? No, 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 mi... 3.600 segundos 3.600 segundos Yo tengo dos factores de conversión Una hora son 3.600 segundos O 3.600 segundos Una hora Y ahora yo quiero pasar 72 km hora A metros por segundo Lo primero Lo pones en horizontal Vertical Uno encima de otro Y ahora ahí Para pasar kilómetros o metros ¿Qué uso esta o esta? ¿Qué uso esta? ¿27 grados y 15 minutos? Sí ¿Qué uso esta? ¿2? ¿2? Ah, me equivoco ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? Vamos a regalir Una hora 2.45 minutos Simplifica esto con esto 25 segundos Y esto con esto Y queda 72.000 Entre 3.600 Son 20 metros por segundo ¿Vale? Uno Uno Entre el marco No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo